Un día inusual, con muchas expectativas pero con pocas posibilidades de que Guaidó pudiese entrar al país. El aeropuerto internacional de Maiketía pasó de ser el escenario para despedir a muchos y se convirtió en el lugar donde decenas se concentraron para recibir a quien no se tenía certeza de que podía aparecer por la puerta de desembarque. La presencia de efectivos de la Guardia Nacional y de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana era abrumadora. Parecía que ni ellos entendían por qué tantos representantes de la prensa estaban presentes hasta que llegaron los embajadores. Fueron los representantes diplomáticos de Rumania, Argentina, Brasil, Canadá, Perú, Ecuador, Portugal, Francia, España, Chile, Estados Unidos y Alemania quienes con su presencia disminuyeron el clima de tensión que había. Y todos los países europeos estamos abogando para que se tengan elecciones libres aquí en Venezuela, elecciones libres presidenciales en los próximos meses. Y que los venezolanos sean capaces de llegar a una solución pacífica, democrática y acordada. Y luego vamos a seguir trabajando con el grupo de contacto internacional con la Unión Europea para favorecer una salida pacífica y democrática a la crisis. De manera inesperada y en medio de gritos por parte de los presentes apareció Guaidó, pese a la prohibición de salida del país y a la constante amenaza de detención. El presidente encargado abordó un vuelo comercial en Panamá, cumplió con los pasos migratorios y pese a no tener el sello de salida del país, llegó a Venezuela sin mayor contratiempo. Sabemos los riesgos, sabemos los riesgos que nos enfrentamos, eso nunca nos ha detenido. Debe entender el régimen, debe entender la dictadura, debe tener muy claro que eso no ha sido el mecanismo que han utilizado para detenerlo. Estamos más fuertes que nunca. Seguimos en la calle, seguimos movilizados y aquí estamos, dando la cara a nuestra gente. Luego una exitosísima gira internacional de reconocimiento del planeta Tierra, de la ayuda humanitaria necesaria para nuestra gente. Ese debe ser claramente el mensaje en este momento. Estamos aquí Venezuela, estamos fuertes, seguimos adelante. El embajador de España en Venezuela abrazó a Guaidó y junto a los demás diplomáticos lo acompañó hasta que salió del aeropuerto y partió hasta la plaza Alfredo Sadel del municipio Baruta, Estado Miranda. En el camino el presidente encargado se bajó de la camioneta donde iba, se montó en el techo y saludó la manifestación de Ciudadanos en Vargas, su estado natal. Siguió su camino, atravesó autopista Caracas-La Guaira, pese a las amenazas de Diosdado Cabello, entró al municipio Libertador, Chacao y Baruta. Nunca funcionarios de seguridad intentaron detener el paso, sino que abrieron camino para que Guaidó llegara a su lugar de destino.